Por favor, deje su recado após el sinal. Dicen que en el pueblo apareció una bestia que anda suelta por ese monte. Le tengo miedo a todo, a todos. ¿Y a mí no me tienes miedo? ¿Te acordás de esa canción que nos cantaba mamá? ¡Voy, voy, voy! ¡Para la cadera! ¡No, no, 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 no! ¡No te conozco, por favor! ¡No te conozco! Gracias por ver el video.